Al filo de las 7 de la noche se conocía la noticia de la tragedia aérea. En un accidente aéreo, la tarde de ayer fallecieron el secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho, el ex subprocurador de la PGR José Luis Santiago Vasconcelos y siete personas más. Minutos antes de las 7 de la noche, el avión en el que viajaban los funcionarios federales y la tripulación se desplomó en el cruce de Reforma y Periférico en el Distrito Federal. Al instante todos perdieron la vida. La aeronave tipo Leag Jet con matrícula XCBMC despegó del aeropuerto de San Luis Potosí con destino a la Ciudad de México alrededor de las 5.30 de la tarde tras una reunión de trabajo del titular de la CEGOV. Aproximadamente hora y media más tarde, la aeronave que debía llevar al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México al secretario de Gobernación, a tres colaboradores suyos y al recién nombrado secretario técnico para la implementación de las reformas constitucionales de seguridad y justicia penal por razones aún desconocidas, perdió altura y colisionó. Los primeros informes reportaron que en su caída la aeronave alcanzó a dañar un edificio, luego se impactó contra varios vehículos y causó daños a por lo menos 30 unidades. Minutos más tarde, con la zona acordonada por un centenar de policías y bomberos intentando sofocar el fuego, se reportaron por lo menos 40 lesionados. Algunos de los heridos fueron trasladados al Hospital Magdalena de las Salinas, otros a la Cruz Roja de Polanco y al Hospital Rubén Leñero del gobierno capitalino. En tanto, personal de la Procuraduría General de la República y de Aeronáutica Civil trabajan en el levantamiento de pruebas y datos que puedan ayudar a explicar qué ocasionó la tragedia. Con información de Roberto Guzmán, para México al Día.